Hola amigos y si como ven en el título hoy vamos a hablar del canal premium de ese amado canal premium que queremos nosotros para el 2019 se acabó el fútbol colombiano por televisión abierta muchísimas gracias queridos dirigentes así que vamos a ver que nos dice nuestro querido presidente de la Di Mayor acerca de nuestro amado canal Y si amigos para este video vamos a estar nuevamente en el sillón en el sillón mítico del canal pero no te acostumbres porque en el 2019 te voy a cambiar Y antes de comenzar con el video quiero enviar dos saludos el primero es para Juan David Castañeda que nos dice Austin me parece super bueno payares ojalá lo traigan pero toca esperar porque millonario siempre promete y no cumple y no cumple nada Entonces toca esperar salúdame Austin comento en todos tus videos muchísimas gracias amigo por tu comentario Y el segundo saludo es para Goku Kakaroto que nos dice ese el humo de la trabada que se está pegando viejo Austin Gracias por la información parcero muchísimas gracias a ti por comentar Bueno amigos y ahora si nos metemos de lleno en la noticia vamos a ver que dice el presidente del fútbol colombiano acerca de este dichoso canal ¿Qué va a traer? ¿Qué contenido va a haber? ¿Por qué va a ser tan premium? ¿Cuánto hay que pagar? Bueno todo eso lo vamos a conocer en este momento con sus propias palabras porque le preguntaron ¿Qué es el canal premium del fútbol colombiano? Es un canal exclusivo de fútbol son 24 horas y sin publicidad transmitirá en directo todos los partidos de la liga águila más 3 o 4 de la segunda división También un juego de la liga femenina y todos los encuentros de la copa águila Así que bueno amigos en resumen fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol las 24 horas y sin publicidad ¿Vale? Eso es lo que dice el presidente que es prácticamente lo que tenemos en este momento en WinSports solamente que sin la publicidad que no habría publicidad pero es prácticamente lo mismo que tenemos ahora en WinSports ¿Qué más irá en la parrilla en esas 24 horas? Aparte de los partidos habrá programación con noticieros, programas de concursos, resúmenes de las jugadas entre otros productos Entonces ya aquí cuando le preguntan dice que habrá de todo Como en WinSports Entonces no sé si hay noticieros yo me imagino que también hablarán de otros deportes como lo hace actualmente WinSports ¿Qué beneficios o diferencias tendrá este canal respecto a la actual que tiene WinSports? ¿Vale? Lo que estamos hablando ¿No? Lo primero es que va a ser solo de fútbol Nada de publicidad y con un cambio total en la tecnología Se van a cambiar los estudios más modernos y con tecnología de última generación Seguramente veamos a los presentadores volando o algo así Porque es que ¿Qué de nuevo le puedes meter? O sea tecnología ¿Tecnología de qué? Va a ser lo mismo ¿El canal será manejado por WinSports? Sí, ellos lo tendrán Además mantendrán el canal básico Donde irán tres partidos en directo y con repeticiones Quienes no quieran pagar el canal premium podrán ver la programación del básico ¿Vale? Entonces era obvio, era obvio el monopolio que tenemos en Colombia ¿Cómo lo van a manejar otros? Por favor si el monopolio lo estamos creando nosotros Obviamente lo va a manejar WinSports Y lo que van a hacer Es que amigos es muy sencillo Cortan, cortan el canal de WinSports Para dejar los mejores partidos o el mejor contenido En el dichoso canal premium Y dejan mucho el canal de WinSports El que conocemos normalmente Donde irán algunos partidos como para contentar a la gente Sin embargo van a promocionar a muerte Un millonario nacional Un millonario de América Un nacional Medellín ¿No? Oh y tenemos el canal premium Oh ¿Quieres ver? ¿Quieres ver en vivo y en directo Nacional Medellín? Pues páganos dinero Porque ya no estará en el canal No estará abierto para todo el mundo ¿Cuándo saldrá al aire este canal premium? Esperamos que sea en junio o julio del 2019 Es decir después de la Copa América de Brasil ¿El valor será de 30 mil pesos? ¿De dónde salió esa cifra? Eso habría que preguntárselo a WinSports La respuesta la tienen ellos Ese valor no lo tendría que aprobar la Di Mayor u otro organismo El valor hace parte de la propuesta de WinSports 14 de ellos están en causal de disolución Y tienen pocos ingresos No le puedo decir cuánto será para cada club Nosotros hemos elegido una fórmula donde corremos riesgos con WinSports No sabemos cómo serán los ingresos dentro de lo proyectado Pero creo que será suficiente para solucionar los problemas económicos Y así hacer inversiones ¿Cómo se va a mantener el canal si no tendrá publicidad? Entonces aquí responde Por espacios que se paguen Y por las suscripciones de la gente al canal Vale, bueno Por las suscripciones se entiende Pero por los espacios que se paguen O sea, publicidad, ¿no? Aquí sí como que un poco contradictorio Dice no va a haber publicidad Pero el canal se va a mantener por espacios que se paguen Con publicidad ¿Quiénes van a pagar? ¿Quiénes van a pagar espacios para publicidad? Pues Las empresas Al final termina siendo publicidad Le preguntaron ¿Usted le cambió algo a este proyecto? O básicamente es lo mismo que se venía manejando Con el anterior presidente de la DIMAYOR Se le innovaron muchas cosas Por ejemplo Lo del VAR Que va a estar incluido en el canal No, la verdad es que no entiendo Si alguien me puede por favor explicar ¿Cómo así que? Lo del VAR Es que van a meter No sé Cámaras de la Donde bueno Donde hacen el VAR No, es que no No entiendo No entiendo También hay cosas nuevas En cuanto a contenidos Antes solo se tenía la idea De pasar partidos de fútbol Adicionalmente Hemos separado el tema internacional Porque es otro negocio Completamente diferente Antes solo se tenía la idea De pasar partidos de fútbol ¿Y qué estás diciendo al principio? ¿Que solamente va a ser de fútbol? No, no entiendo amigos ¿Cómo han pensado comercializarlo en el exterior? Hemos avanzado con un fondo de inversiones Han juntado el fútbol brasileño y el colombiano Para venderlos juntos al mundo Los dos van a la par Bueno, esto parece que lo van a internacionalizar Pues para intentar ganar más dinero ¿La Di Mayor estará pendiente del canal? Claro, vamos a estar en un comité de contenidos Y demás temas Es importante que nosotros Como representantes de los equipos Miremos los contenidos Lo periodístico Si es The Win Monopolio ¿Qué va a pasar con las transmisiones Por televisión abierta? La respuesta sencilla y contundente No habrá Desaparecerá el fútbol colombiano Por televisión abierta Gracias, no Gracias, gracias Muchísima gente se va a quedar Sin ver los partidos del fútbol colombiano A partir del 2019 Gracias Así que bueno amigos ¿Qué opinan acerca de esta noticia? De estas declaraciones Nos queda todavía medio año Para por lo menos disfrutar De los partidos gratis ¿No? Porque ahora Nos tocará pagar Vamos a ver cómo sucede Qué pasa Si al final Por mucha gente que no pague Lo tengan como fracaso Y tengan que volver al formato original Aunque amigos Esto es un monopolio Y hay muchísima gente ¿No? En Colombia pagará muchísima Muchísima gente Y ganará billones de pesos Entonces vamos a ver Qué pasa con esto Estaremos pendientes Pero igual amigos Un robo ¿No? Igual me parece un robo Repito Lo único que van a hacer Es cortar el contenido Que tiene actualmente Winsports Van a pasarlo mejor ¿Vale? Para que la gente Se anime a pagar Y ya amigos Es que no No tiene otra Y ojo también Con esta noticia Porque DirecTV Transmitirá La Copa Sudamericana Desde el 2019 Así que amigos Fútbol 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 Está desapareciendo El fútbol ¿No? Por lo menos Para verlo ¿No? Ya Nos están obligando A pagar Si quieres ver Si quieres ver fútbol Si quieres disfrutar Del espectáculo Del fútbol Por favor Danos tu dinero O solamente Mira las repeticiones En los noticieros O en Winsports O de pronto Repetido A medianoche Una de la mañana Es lo que nos están ofreciendo Con el fútbol Lástima ¿No? Lástima Lástima Por todo Se quiere ganar dinero Por todo Quieren exprimir Al consumidor Pero bueno Estaremos pendientes De lo que pase Amigos Con el dichoso Canal Premium Lo de la Copa Sudamericana Me acabo de enterar O sea Peor ¿No? Porque ya tocaría Pagar más canales O DirecTV Bueno No sé cómo será Ahí la cuestión O sea Fox Sports Ya no tendrá Los derechos De la Sudamericana O sea Olvidémonos De un torneo más Para verlo Gratis ¿Vale? Gratis Entre comillas Por lo menos Por televisión abierta Porque parece ser Que tocará Pagar Por otro canal Para ver La Sudamericana Es que Esto es de chiste O pasarnos todos A DirecTV Y de pronto Tengan algún plan Donde tengan El canal De Premium De Del fútbol colombiano El nuevo Que se va a poner Y el canal Donde se va a transmitir Los partidos De Sudamericana O sea Esto es un chiste Ya después tendremos Otro para Libertadores Ya si queremos ver De pronto La Champions Ya será otro canal Bueno Esto es una locura Al final estaremos Pagando Que 100 mil pesos Para ver el fútbol Completo El fútbol que queremos ver Mensuales Así que muchísimas gracias A nuestros dirigentes Por hacernos el favor De sacarnos el dinero Porque es que nos sobra A los colombianos Tenemos dinero Para votar A lo alto Es increíble Toda esta situación Pero bueno Espero que les haya gustado Esta información Les recuerdo Que me pueden dejar Aquí en los comentarios Todas sus opiniones Muchísimas gracias Por ver el video No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!